Bueno, pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos en nombre del decanato de claustro y del departamento de antiguos alumnos, os damos la bienvenida esta noche a este taller de introducción a la ópera. Esta actividad se enmarca en la formación humanista que impulsamos y desarrollamos en el instituto, en el proyecto de universidad y también en el plan de formación integral y continuo que ofrecemos a nuestros profesores y antiguos alumnos. Quería tomar dos minutos para presentaros a Álvaro Callil. Álvaro es economista y MBA por la Universidad de Nueva York, es su carrera en la ópera, la inició en la Lírica Ópera de Chicago y desde el 2007 es asesor del Metropolitan Ópera de Nueva York. Álvaro también es fundador y consultor en High Sea Consulting, que es una consultora y productora en actividades de ópera. Organizan viajes específicamente en temas de ópera, producen conciertos y otras actividades. Está bien que llegue Joaquín porque justamente iba a contar que en el caso del instituto, Álvaro es co-director de un programa de executive education que se llama From CEO to Maestro, es un programa de liderazgo en el que se utiliza la figura del director de orquesta como analogía y como herramienta pedagógica para enseñar el liderazgo. Este se va a impartir el 23 al 26 de junio aquí en el instituto. Bueno y sin más yo os dejo en la mano de Álvaro que nos va a contar los detalles de esta noche. Muchas gracias Adriana por la presentación y gracias a todos por acompañarnos esta tarde para esta breve charla y sobre todo para el concierto en torno a la travieta y la travieta como excusa para también hablar un poco de la ópera y de Verdi en general. Voy a intentar resumir 450 años de historia en 45 segundos básicamente y luego hablaremos de Verdi y de la travieta. Entonces, antes de nada, para un poco entrar en ambiente, gustaría empezar escuchando el preludio, la abertura de la travieta para un poquito que entremos. Gracias. 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 Bueno, una pregunta. ¿Cuánta gente de aquí ha visto la travieta alguna vez? Vale. En el preludio ya se reconocen ciertas melodías que luego incluso vamos a escuchar entre los cantantes No sé si habéis identificado principalmente el Amame Alfredo Iberdi generalmente en sus preludios tiende a hacer una pequeña muestra Un pequeño muestrario de lo que luego va a representar durante la ópera Entonces los que no hayáis ido a ver la Traveata o no la hayáis escuchado A ver si os quedáis con la melodía y la reconocéis luego más tarde Bueno pues es un placer estar aquí con vosotros Este va a ser un poquito el programa que vamos a ver Rápido recorrido sobre la historia de la ópera Hablar sobre Iberdi y sobre la Traveata Entonces en este sentido lo que hemos hecho es para facilitar el trabajo a los cantantes Y que no tengan que cantar todas las áreas y los duetos seguidos Porque estos los highlights que van a interpretar normalmente ocurren a lo largo de dos horas y media de ópera Sin embargo aquí va a estar concentrado Entonces para darles un poquito de descanso cuando hablemos de la Traveata Pues vamos a intercalarlo con algunos comentarios que voy a hacer sobre la ópera Y por último hablaremos de la Traveata que se está representando en el Teatro Real Y que no sé si sabéis que hay una serie de entradas disponibles con descuentos Si alguien no la ha podido conseguir y le interesa pues que hable conmigo después y lo gestionamos Bueno el programa musical que vamos a escuchar Bueno el perludio que lo acabamos de oír Y luego dos o tres piezas de cada uno de los actos Los artistas de esta noche que es un placer contar con ellos Tenemos a Elena Gallardo como Violeta No sé si están aquí o están fuera Están fuera Bueno yo les presento igual y ya les veis luego Santo Sariño haciendo del padre de Germont Luis Alberto Ginel haciendo de Alfredo el hijo de Germont Y María de los Ángeles Rubio que sí está aquí al piano Es difícil realmente identificar una fecha concreta a partir de la cual nace la ópera Se establece la fecha de 1573 porque en la casa de un conde Del conde de Bardi en Florencia se reúne un grupo de humanistas, músicos, poetas, intelectuales Para discutir y un poco guiar las tendencias en las artes Centrándose sobre todo en la música y en el drama Entonces lo que ellos hacen es reunirse para intentar recuperar los valores de la Grecia clásica Como se hacía en el Renacimiento en todas las áreas Entonces ellos intentan juntarse para adivinar cómo era la música Cómo era el canto y el teatro en la época de la Grecia clásica Entre los componentes de este grupo está Giulio Caccini y Vincenzo Galilei Que fue el padre de Galileo Galilei Y más adelante se unen Jacopo Peri y Octavio Rinucini Entonces entre todos ellos se imaginan cómo era A ver, en la Grecia clásica realmente lo que había es teatro Lo que pasa es que en el teatro era un teatro declamado Entonces entre la declamación y el canto realmente hay un paso muy pequeño Y en este caso la razón por la que se representa aquí una lira Es porque la lira acompañaba esas declamaciones Por eso la ópera, que realmente ópera en italiano no quiere decir más que obra Realmente se llama ópera lírica Porque es una obra acompañada de una lira Entonces en esto consiste un poco la recuperación que intentan hacer La primera ópera que escriben entre el músico Peri y el poeta Rinucini Fue Dafne en 1598 Pero de esta ópera no conservamos ninguna partitura Solamente el texto Con lo cual pues tampoco está claro cuál era el estilo que se utilizaba Bueno, por recorrer rápidamente todos estos 450 años Se puede diferenciar cuatro épocas La época barroca, así grosso modo que dura hasta 1750 La época clásica, la época más romántica En la cual tenemos ahí a Verdi Y luego el siglo XX Y por ver una serie de compositores representativos De cada uno de estos periodos Pues de Jacobo Peri ya hemos hablado Claudio Monteverdi, Händel El siglo XVIII, Pergolesi La serba padrona es la primera ópera cómica Que se escribe hasta entonces eran todos temas míticos Temas muy serios Gluck un poco Crea una reforma que da paso a gente como Mozart Que bueno, tiene su propio estilo Y más adelante Rossini, Donizetti Durante el siglo XVIII Se desarrolla lo que se conoce como belcanto O sea, hoy día mucha gente habla de belcanto como sinónimo de la ópera Realmente el belcanto es una época de la ópera Lo que pasa es que quizás es la más representativa Entonces el belcanto consiste Es el bello canto O sea, consiste en que se destaca la voz Y el lidismo y la belleza del canto Por encima de la música Que está al servicio de la voz Y hay una serie de elementos técnicos Que bueno, María nos podría hablar muy bien De portamentos, de legato Estilísticamente tiene su propio lenguaje Entonces por eso muchas veces cuando se habla ¿Cuál es tu cantante favorito? Bueno, pues depende Hay cantantes que son muy buenos en un repertorio Pero que no conocen el belcanto Y si cantan belcanto lo hacen fuera de estilo No voy a decir mal ni bien Simplemente fuera de estilo Entonces, en ese sentido Donizetti y más adelante Bellini Son la culminación y ya un poco el ocaso Del belcanto Y pasamos a ya cosas más serias Como son Wagner, Verdi Y bueno, Gounod como representante de Francia Y Tchaikovsky con Eugenio Nieguin Compositores A ver, perdón un segundín Quiero asegurarme Bueno, ahora a ver Vale, compositores de la segunda mitad Del siglo XIX León Cavallo y Mascañi son los representantes del verismo Que es una ópera que pretende demostrar la realidad Se nutren generalmente de noticias de periódicos De asesinatos, de celos Es decir, los sucesos de toda la vida Puccini, obviamente, pues tiene su propio lugar Richard Strauss, Schoenberg Stravinsky y Albanbert comienzan a romper con el tonalismo Y a jugar con la dodecafonía Y una serie de elementos que se desarrollan más adelante En el siglo XX y parte del XXI Y se instauran ya Entonces hoy día es muy difícil encontrar alguien que escriba Con unas melodías identificables En fin, entonces Bueno, eso es un poco lo que os comento Vale, hablando de Verdi La vida de Verdi es interesante porque O sea, a mí me parece interesante desmitificar la ópera Y desmitificar los compositores Verdi, pues era una persona normal Con su barba, con sus trajes Y a veces se piensa a los compositores como algo etéreo Que escriben desde algún lugar recóndito en el cielo Y realmente Verdi, pues con sus problemas personales Es un muy claro ejemplo Él nace en Buseto A mí me gusta decir que Verdi es el mejor compositor francés De la historia Básicamente porque cuando él nace en Buseto Que era parte del educado de Parma Pues pertenecía a Francia Y ha sido invadido Y pertenecía a Francia Y esto es importante porque La carrera de Verdi y su personalidad Van muy ligados a la actividad política en Italia Y la lucha por el resurgimiento Y por la independencia Y de hecho utilizan a Verdi como un símbolo bastante claro Entonces, bueno, él comienza en la iglesia del pueblo a los 10 años Viaja a Milán para entrar al conservatorio Lo cual no consigue Le rechaza en el conservatorio Ahí el servicio de admisiones no estuvo muy hábil Y bueno, regresa a su pueblo Para ser el maestro del pueblo Maestro de música del pueblo Y dedicarse a la enseñanza Pero Antonio Berezzi Es un comerciante de la zona Pues le apoya Le ayuda Le anima Le apoya económicamente también Para que siga componiendo Y para que empiece a componer sus primeras óperas Le anima tanto Que Verdi acaba casándose con su hija Margarita 1836 Entonces hasta aquí todo bien ¿Qué pasa? Que 1836 se casa con Margarita 1837 tienen una hija 38 tienen un hijo Los dos fallecen repentinamente Y Margarita fallece en 1840 Entonces en cuatro años básicamente pierde su familia Y además le pilla en un momento En el cual estaba componiendo su segunda ópera La primera ópera había sido un éxito relativo La segunda ópera que además era una ópera cómica Entonces él está solo Habiendo perdido a la familia Y teniendo que componer una obra cómica Que nos recuerda A mí me recuerda un poco Al área de los payasos De Pagliacci Cuando él acaba de enterarse De que le han engañado Y tiene que salir a escena A escenificar A divertir a la gente Mientras él en la vida real Le acaban de romper el corazón Entonces bueno Pues Verdi tiene que hacerlo Y además Lo consigue Saca adelante la ópera Pero es un fracaso absoluto Por varias razones Entonces bueno Pues se sume una depresión bastante grande Decide dejar la composición para siempre Y es gracias a Giuseppina Streponi Y a Bartolomeo Merelli Que recapacita después de año y medio Sumido en una depresión Y ambos le convencen De que componga una nueva ópera Que se llamaría Nabucco Que protagonizaría Giuseppina Streponi Y ya veremos más adelante Por qué es importante La Streponi Entonces pues Escribe Nabucco Se representa Tiene un éxito absoluto Y a partir de ahí Pues Verdi Se convierte en Verdi Como decía antes Pues en su día Se utilizó El concepto La proclama de Viva Verdi Como una Como decirlo Como una reivindicación De la unidad de Italia Y de la independencia de Italia Verdi Siendo un acrónimo De Viva Vittorio Emanuele Rey de Italia Como no lo podían proclamar Pues decían Viva Verdi Y así Se escaqueaban Bueno Luego pasan muchos años Y al final Fallece Milán En 1901 Aquí tenemos una foto De Verdi paseando Leyendo el periódico Justo delante de la escala de Milán Que tantos éxitos le dio Por repasar muy rápidamente Su Su trayectoria compositiva Ya hemos visto Primeras óperas Oberto Y un giorno de Irreño A periodo de desesperación Nabucco Luego entra en lo que Él llama los años de galera Lo escribe en una carta Y dice Me siento como en una galera Como un esclavo remando Y sin tener un respiro Entonces Compone Todas estas óperas En un periodo de 7-8 años Pasamos a Verdi Maduro Que empieza con Rigoletto Trovatore Traviata O sea Cualquier compositor Lo hubiera matado Por hacer una de esas óperas A lo largo de toda su carrera Pues Verdi hace 3 de tacada Entonces realmente En estos años de galera Lo que él está haciendo Está experimentando Está descubriendo Está en cada una de estas óperas Se aprecian elementos interesantes Aunque no son óperas redondas Y al final todo eso Se junta Y tiene sentido A partir de Rigoletto Entonces ahí tenemos La traviata Característica de su música Pues siendo heredero de Rossini De Bellini Con lo que hablamos antes Del belcanto O sea Él por una mano Coge el belcanto Y 60 años después De componer Pues ha evolucionado Hasta casi Casi un atonalismo Porque Su última obra Falstaff Tiene elementos Pues en los que La melodía también Pierde un protagonismo Entonces esa es la importancia De Verdi Es decir Cómo toma Una herencia Determinada Y a lo largo de su carrera Evoluciona Y la transforma Para Dejar Otra herencia A la gente Que viene después También es muy importante La influencia De las obras De Shakespeare En tres de sus óperas Porque él Está obsesionado Con buscar El sentido teatral Las óperas No solamente es El cantante Se planta Y canta bonito Y la gente aplaude Él quiere Crear una atmósfera Teatral Dramática Que vaya acorde Con la música Que él compone Entonces por eso Es muy importante Su trabajo Con los libretistas Él trabaja Con cinco libretistas Como la veremos Y trabaja muy Estrechamente con ellos Para asegurarse De que todo encaja La expresividad De la orquesta Es obvio Lo acabamos de escuchar Innovación orquestal Contrapunto Y la evolución De ese estilo Y luego sobre todo Un don melódico Que con unos elementos Que realmente son Desde el punto de vista Armónico Son bastante básicos Consigue crear Unas melodías Que Bueno pues Que nadie más Consigue tener Vale Aquí veíamos Los libretistas Y vemos que principalmente Con Piave Que es precisamente El autor Del libreto De la Traviata Es con quien más Colabora Y más exitosamente Y luego con Arrigo Boito Que hace parte De sus obras finales Otelo Falstaff Y Simón Bocanegra Arrigo Boito Era también compositor Así que se entendían Muy bien Vale Pues ahora Pasamos A la Traviata Entonces Ahora Lo que vamos a hacer Es Os voy contando Un poquito El primer acto Y van entrando Los cantantes Que es para lo que Hemos venido todos Dejando por mí Vale Entonces El primer acto La famosa cortesana Violeta Valería Ofrece una lujosa fiesta En su salón de París Para celebrar Su recuperación De una enfermedad Uno de los últimos En llegar A la fiesta Es Gastón Un conde Que llega acompañado De su amigo El joven noble Alfredo Germont Hacía tiempo Que éste deseaba Conocer a Violeta A quien ama De forma secreta Mientras pasea Por el salón Gastón le cuenta A Violeta Que mientras ella Estaba enferma Alfredo la visitó Cada día Alfredo Una vez presentado Le expresa su preocupación Por su delicada salud La de ella El varón Actual amante De Violeta Espera para llevarla al salón Los invitados Piden al varón Que haga un brindis Pero él lo rechaza La gente se vuelve a Alfredo Que lo ofrece gustosamente Viviamo Viviamo Negli eti Carici Que la belleza Vinciora E la Fuggeva Fuggeva Lora Si ne brillia Voluta Viviamo Dei dolci Freniti E' Sucito L'amore Poiché Quell'occhio La care Onnigo Dendeva Viviamo Amores Amores Dei carici Più Calivare Ci habrá Amore Amores 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 Toda el falleo, falleo en el mundo, no se me lo leo en la noche. Odio a tu noche, la piedad, y el gode de la noche, y el frío en mi noche, el pobre, y el que se pone. Debía tole a tu noche, por lo que se poney fuerte, y el que se pone. lagare. ¡Gracias! 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 Una vez los invitados se han marchado, Violeta analiza la posibilidad de una relación con amor verdadero con Alfredo. No me extraña cantando así, porque... Pero finalmente recapacita y desecha la idea por considerarlo un sinsentismo. Ella necesita ser libre para vivir su vida día y noche, de un placer a otro. Desde fuera del escenario, en contraste con las palabras de Violeta, se escucha la voz de Alfredo cantar sobre amor con voz de baja por la caña. ¡Gracias! 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 Bueno, pues nada, los personajes, ya habéis visto quiénes son. Básicamente los tres personajes principales son Violeta Valéry, una cortesana de París, Alfredo Germont, el joven burgués de familia provincial, que se enamora de ella, y Giorgio Germont, pero luego también está Flora Verbois, que es la que ofrece la fiesta que más adelante vamos a ver, en la cual se desencadenan ciertos hechos, a Nina, que es la criada de Violeta, que no hace más que llevar y traer cartas de un lado para otro, cartas importantes, Gastón, el amigo de Alfredo, que le invita inicialmente a la fiesta, al varón de Ufol, que es el amante de Violeta, y luego una serie de personajes, bueno, el doctor, el marqués, el sirviente y el comisionado, los cuatro son bajos y luego un sirviente. Entonces, es interesante ver esto porque, bueno, no sé cuánta gente aquí conoce los distintos tipos de voces que existen en la ópera y las divisiones y subdivisiones, pero bueno, básicamente hay tres voces principales, vamos, de más grave a más agudo, el bajo, marítono, tenor, y ya en las voces femeninas, contralto, mezzo-soprano y soprano. Claro, dentro de cada una de estas categorías hay muchas subdivisiones, puede ser un marítono lídico, un marítono dramático y sub-subdivisiones, entonces, bueno, estas son las seis principales, pero sí, me gustaría comentar, bueno, pues identificar a las tres voces principales, que son las que estamos escuchando, y que luego al final tendréis ocasión, si os apetece, de preguntarles directamente a ellos. Pero básicamente, lo interesante aquí es que el papel de Violeta es un papel muy complicado, que Verdi sabía lo que hacía, muy complicado porque es muy exigente, ¿por qué? Porque la Traviata tiene tres actos, el primer acto exige un tipo de soprano muy determinado, con unas agilidades, como habéis visto, las volatas, tiene que subir rápido, bajar rápido, que exige una soprano ligera, posiblemente. Pero luego, según va evolucionando la ópera, y Verdi lo hace con mucha cabeza, porque la ópera empieza con una fiesta, todo es divertido, va evolucionando cada vez hacia lo trágico, y según evoluciona la acción hacia lo trágico, la voz que se pide a Violeta va evolucionando también. Es muy difícil encontrar una soprano que sea capaz de tener las agilidades del primer acto, pasar al dramatismo del segundo y pasar al hiperdramatismo del tercer acto. Entonces es uno de los grandes problemas, casi haría falta tres sopranos para hacer un papel de Violeta. Luego, el papel de Alfredo, pues es un tenor, bueno, digo, por definir entonces lo que se pide a Violeta sería una soprano dramática con agilidades, eso sería técnicamente lo que se buscaría. El papel de Alfredo es un tenor, bueno, tenores puede haber, tenor ligero, lírico ligero, tenores espinto, hay muchas categorías también. Entonces en este caso pues sería un tenor lírico puro, que es digamos lo más centradito que hay dentro de la familia de los tenores. Y por último, Giorgio Germont, es un barítono lírico puro también. Existe el concepto del barítono verdiano, que suele ser un barítono un poco más dramático, con más peso, con más fuerza. En este caso Germont es un papel bastante, lírico que lo que exige es más bien elegancia en el fraseo, es una tesitura bastante alta y bueno, pues es interesante porque yo creo que él generalmente, el papel de barítono, que suele ser el padre, etcétera, pues son papeles de autoridad y como tal tiene unas voces bastante oscuras y bastante pesadas. En este caso Giorgio Germont yo creo que es un barítono más lírico, porque Germont llega con mucha autoridad y le pide a Violeta un sacrificio, que ahora veremos cuál es, pero él mismo ya desde el principio se empieza a dar cuenta de que le ha pedido demasiado y según evoluciona la ópera se da cuenta de que ha cometido un gravísimo error. Entonces yo creo que ese lirismo en la voz demuestra esa falta de autoridad interna del personaje. Bueno, esa es mi interpretación, no sé si… Vale, pues ya hablando un poquito de la obra, bueno, obra en tres actos, ya hemos dicho que el libretista fue Piave, está basado en la novela de Alejandro Dumas, hijo. Y me parece interesante remarcar el hecho de que Alejandro Dumas, hijo, escribe esta obra, La dama de las Camelias, por su propia experiencia vital, con una cortesana que existió realmente en París. Y a su vez Verdi cuando lee esta obra se identifica, se ve muy identificado. ¿Por qué? Si recordáis, anteriormente mencioné la importancia de Giuseppina Strepponi, la soprano que estrenó el Nabucco. Pues Verdi acaba casándose con ella, bueno, primero se empareja con ella, entonces cuando está con ella, la sociedad de la época no aprueba esa unión. Él está, bueno, ha sacado viudo, ella también tiene una historia bastante complicada, entonces la sociedad la margina a ella. Entonces Verdi, que inicialmente él dijo, yo nunca haría una obra sobre una prostituta, nunca pondría una prostituta en escena en mis óperas, él cuando lo vive personalmente se siente identificado y decide que es la forma de a la sociedad decirle que, bueno, pues que es falsa y que está equivocada. Entonces, por eso es la importancia de que haya una historia personal de ambos. Inicialmente el libro se iba a llamar Violeta, pero bueno, se cambió por la Traviata. Traviata no quiere decir más que la descarriada, la desviada, la que se sale de la vía, ¿no? Traviata. Entonces es una forma elegante de decir otra cosa. La dama de las camelas, bueno, ya hemos hablado, Marie du Plessis, que es la joven con la que Dumas tuvo la relación y que incluso ella estuvo también involucrada con otros músicos o con músicos famosos de la época. Y entonces los temas que se trata, la prostitución reflejada en la vida de la protagonista, Margarita Gautier, Margarita Gautier es el nombre en la obra de Dumas. Luego la abnegación en diversos actos de la protagonista y una crítica de los prejuicios sociales. Aparte de los celos, la venganza, una ópera sin celos y venganza no es una ópera. Bueno, pues para que veáis un poco cuál es la evolución, o sea, primero está el libro que escribe Dumas, de ahí se hace una obra de teatro, de ahí se saca el libreto y de ahí se saca la partitura. Entonces, pues es un proceso bastante complicado hasta que llegamos a tener el producto final y disfrutar de él. Hubo dificultades en el proceso de composición, como en tantas óperas, inicialmente las autoridades de la Feniche. En Venecia no les gustaba la idea de que Verdi quisiese ambientar la ópera en la época actual, la época de entonces. Hasta entonces siempre las óperas hablaban de algo que había ocurrido hacía mucho tiempo, con lo cual nadie se sentía aludido directamente. Verdi, en esa ansia por llegar hasta el fondo de la expresión teatral y dramática, pues quería a la gente decirle en su cara, esto es lo que vosotros sois y lo que vosotros criticáis. Entonces no se lo permitieron, no fue hasta finales del siglo XIX que se pudo hacer esto. ¿Dificultades en el estreno? Pues igual, hubo muchos problemas con la Soprano que le impusieron a Verdi, dice, aunque era considerada demasiado mayor a los 38 años y su sobrepeso no encajaba con el papel dramático de Violeta que muere de consunción. Entonces, bueno, pues es lo que hay. Segundo acto, tres meses después, Alfredo y Violeta llevan una existencia tranquila en una casa de campo en las afueras de París. Violeta se ha enamorado de Alfredo y ha abandonado completamente su anterior estilo de vida. Alfredo canta sobre su feliz vida juntos, pero cuando Alfredo se entera de que Violeta está vendiendo todas sus posesiones para mantener su estilo de vida en el campo, Alfredo queda abrumado y se dirige a París inmediatamente para corregir la situación. El padre de Alfredo, Giorgio Germont, llega a la casa y exige a Violeta que rompa la relación con su hijo por el bien de su familia, de la de él. Pues la suerte de su hermana ha sido destruida por su conexión con ella. Es decir, ella es una cortesana, mala reputación, entonces la hermana de Alfredo que ha encontrado por fin novio y se va a casar, pues el novio le dice que no, que no se quiere casar porque por extensión, en fin, estas cosas que pasan. Hoy en día pasa igual, en Sálvame Deluxe y todo esto aparece, o sea, esto no ha cambiado nada. Entonces, bueno, pues esto es lo que hay. Sálvame Deluxe y todo esto aparece, o sea, esto es lo que hay. Sálvame Deluxe y todo 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 lo que hay. Amén. 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 Tengo que decir que el final del dueto no aparece aquí porque inicialmente estaba previsto esto, pero ellos gentilmente han querido hacer incluso un poquito más de lo que les pedían. O sea, que gracias por esto. Bueno, entonces, al final, a pesar de cuánto ama a Alfredo, ella accede a abandonarlo. En un gesto de gratitud por su bondad y sacrificio, Giorgio besa su frente antes de dejarla solas llorando. Mientras escribe su carta de despedida a Alfredo, éste entra. Violeta apenas puede controlar su tristeza y lágrimas y le habla repetidamente de su amor incondicional antes de apresurarse fuera e ir a París. Entrega la carta de despedida a su sirviente para que se lo entregue a Alfredo. Amén. 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 Tan pronto como él la ha leído, Giorgio regresa e intenta reconfortar a su hijo, recordándole a su familia en Provenza. Di Provenza il mare il sol, che dal cuore ti cancellò, che dal cuore ti cancellò, di Provenza il mare il sol. Alla Dio fulgente sol, qual destino ti durò, qual destino ti durò, alla Dio fulgente sol. Por la venta, pur nel dol, che di gioia debilò, e che il pace con la sol, su te splenderi ancora no. E che il pace con la sol, su te splenderi ancora no. Dio mi guida, Dio mi guida, Dio mi guida. Dio mi guida, Dio mi guida. Dio mi guida, Dio mi guida, Dio mi guida. Mas si al fin ti trovo ancora, se in me seme no ne fallí. Si la voce dell'onor, in ti appiengono a mutí. Mas si al fin ti trovo ancora, se in me seme no ne fallí. Dio me saudi, Dio me saudi, Dio me saudi, Dio me saudi. Mas si al fin ti trovo ancora, ti trovo ancora. Dio me saudi, Dio me saudi. Alfredo al leer la carta y al saber que Violeta se va a la fiesta, asume que el varón, el antiguo amante de ella, está detrás de la invitación. Y que ella ha cambiado de opinión y por eso se va con el varón. Decide enfrentarse a Violeta en la fiesta. Giorgio, el padre, intenta detener a Alfredo, pero él sale apresuradamente y no le da tiempo. Llega tarde, pues Alfredo ya se ha enfrentado al varón e insultado a Violeta delante de todos los invitados. Básicamente lo que ha hecho es decirle, ha cogido un saco de dinero y se lo ha tirado a la cara delante de todos los invitados diciendo que está pagando por sus servicios. Violeta se vuelve hacia Alfredo. Cantándole a Alfredo, Alfredo no puedes imaginarte el amor que hay en mí. Intentando hacerle entrar en razón y hacerle darse cuenta de que realmente no es lo que él piensa. Hablando un poco más sobre la historia de la actuación, aquí vemos algunas notas. Se estrenó en Barcelona el 25 de octubre del 55 en el liceo. Hubo otra versión en Londres, llegó a Nueva York y desde entonces su popularidad ha sido indudable. Con la Traviata Verdi alcanzó un estilo maduro, ya hemos visto antes que parte de la carrera de Belvis en tronca. Con mayor hondura en la descripción de los personajes, mayor solidez en las construcciones dramáticas y una orquesta más importante y rica. Es una obra atípica dentro de la producción de Verdi por su carácter realista. Precisamente por esto que hablábamos antes de que él quería demostrar a la sociedad la situación que criticaba. No habla de grandes hechos históricos como Nabucco, como Macbeth. Es un drama puramente psicológico y muy al día. Cuando se hace una ópera realmente la música es la que es, aunque a veces se hacen algunos cortes a la partitura, pero realmente donde sí se puede jugar mucho es con la producción. Y de hecho hoy en día el poder en la ópera lo tienen, están muy de acuerdo, los directores de escena. En muchos casos, lamentablemente. Es así, porque muchas veces es gente que ni siquiera sabe de ópera y ni siquiera lo ha. Entonces es interesante el poder a lo largo de la historia, cómo ha ido evolucionando esos 450 años de historia. Inicialmente, pues bueno, tenían los promotores, los condes, como hemos visto. Luego el castrato fue la figura más importante, era el gran héroe de la ópera, evolucionó la soprano, el tenor. El director de orquesta durante un periodo corto tuvo también el poder y hoy en día es el director de escena. Entonces el director de escena, pues básicamente lo que decide es la producción que se pone sobre el escenario. Y entonces aquí simplemente hay una serie de ejemplos de distintas interpretaciones. Una es una más moderna, otra interesante, aquí vemos la que se presentó en Salzburgo hace varios años y luego en Metropolitan, donde vemos un reloj en el lateral, básicamente están marcando las horas desde que empieza la ópera que le quedan a Violeta, porque Violeta cuando empieza la ópera ya está enferma. Ella se cree que se ha recuperado por eso de esa fiesta, pero no es así, entonces tiene las horas contadas. Entonces, bueno, pues cada uno hace su interpretación, unas son más vistosas. Y aquí tenemos, bueno, Franco Guiones realmente era el director de la orquesta. Esta es la famosa producción de Lisboa, de la cual hemos escuchado el preludio al principio. Y digo famosa porque, bueno, María Calas, Alfredo Krauss, en Lisboa en el año 58, es una ópera de referencia, una producción de referencia. Y aquí tenemos la producción del Teatro Real que actualmente se puede ver. Dentro del Teatro Real, pues la Traviata está pues básicamente casi en el top 10, pero curiosamente hay otras tres obras de Verdi que son las que más se han representado, Rigoletto Aida y El Travador. Y este es el reparto que actualmente hay tres cast, incluyendo al incombustible Leonucci, que sigue cantando y luego un reparto, como veis, bastante nacional, lo cual es interesante. Entonces, como digo, el que quiera luego hablar de las entradas, pues que se dirija a mí, por favor. Tercer acto. Algunos meses después de la fiesta, Violeta aparece en la cama debido al avance de la tuberculosis. El doctor Grenville le dice a Nina que Violeta no vivirá mucho, puesto que ha empeorado. A solas en su habitación, Violeta lee una carta del señor Germón, en la que le dice que el varón solo fue herido en su duelo con Alfredo, que ha informado a Alfredo del sacrificio que Violeta hizo por él y por su hermana y que él envía a su hijo a verla tan pronto como sea posible para pedir perdón. Y él mismo, Germón, también se dirige hacia ella. Violeta siente que es demasiado tarde, como dice ella, es tarde, es tarde. A Nina se apresura a la habitación para decir a Violeta que ya ha llegado Alfredo. Los amantes quedan reunidos y Alfredo sugiere que ellos abandonarán París para volver a la vida del campo que tenían cuando eran felices. Pero es demasiado tarde, ella sabe que su tiempo se ha agotado. El padre de Alfredo entra con el doctor, lamentando todo lo que ha hecho. Después de cantar un dúo con Alfredo, Violeta revive rápidamente, exclamando que el dolor y la incomodidad le han abandonado. Pero obviamente es una fantasía. Un momento después ella muere en brazos de Alfredo. Un momento después ella muere en brazos de Alfredo. Un momento después ella muere en brazos de Alfredo. Un momento después ella muere en brazos de Alfredo. Un momento después ella muere en brazos de Alfredo. Amén. 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 Vigó... ¿Avaya? ¿Avaya? Vuelo a abrir Vuelo a abrir Repها ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues nada, esto es todo, muchas gracias a todos. Si tenéis algunas preguntas para los cantantes principalmente, que yo ya me he enrollado bastante, pues están a vuestra disposición. ¿Que no se la vendo? Están demasiado conmocionados. Nosotros cuando acabamos esta ópera nos quedamos un rato. Yo cuando salgo a saludar siempre estoy todavía en la película. Salgo a saludar un poco siempre ya cuando te aplauden reaccionas y ya, bromas en elena. Pero realmente te quedas todo un poco de shock. Guardas una ópera extra de este carácter así. Perdón, que iba a dar la pregunta. Yo tenía una pregunta y es, efectivamente, que ahora los reyes de esto, o los jefes o los que mandan son los directores de escena, ¿no? ¿Cómo se vive alguien que vive esto y que tiene muy interiorizado este tema de la ópera más clásica o más ópera? Para esos montajes completamente, bueno, para que sean disparatados. Para que sean disparatados o para que sean disparatados. Yo, por edad, no sé nada, voy a preguntar. El tema es que, efectivamente, él tenía razón. Hoy es un poco el reino de los directores de escena. Los hay, digamos, que, bueno, que hacen realmente creaciones. El gran tema de esto es que en grandes teatros del mundo, cuando hay mucho dinero, las producciones suelen ser buenas. Pero siempre hay aquellas personas que lo que pretenden siempre es, digamos, dar la nota o de alguna forma llamar la atención. En cuyo caso llegan a veces a extremos que, bajo nuestro punto de vista, no son justos. Y también ocurre una cosa, muy habitualmente, que no debería ocurrir. En óperas, como él ha dicho antes, de corte, digamos, histórico. O sea, por ejemplo, un don Carlos, donde hay un señor que se llama Felipe II. No la puedes trasladar a hoy que salgan vaqueros. No tiene sentido. Es que no tiene sentido. Una ópera como el Isidre Amore, bueno, vale, porque es un poco atemporal, ¿no? Incluso la Bohème podía ser un poco atemporal. Pero hay óperas que no. O sea, no puedes trasladar a un máster. No puedes trasladar a ciertos personajes que han existido. Y entonces, ¿qué haces? Los pones en vaqueros. No tiene sentido. Yo creo que se deben de esforzar más en hacer una producción bonita de una cosa... Sobre todo, a nosotros siempre teníamos el típico editor de Sera que no sabe y que ha dirigido a lo mejor cine. Y te dice, no, esta frase, te subes allí, haces el pino y la cantas. Perdona, tengo que cantar en la corbata. Si no, el público no me oye porque tengo toda la orquesta delante. Vale. Y tener que discutir a estas alturas dentro es un poco fuerte. Y, de hecho, hay muchos colegas míos, ilustres, que se niegan a hacer ciertas producciones porque, pues eso, dicen, no, perdona, eso lo haces tú. Entonces, eso es mi opinión, ¿eh? Y a mí me lo advirtió, que me ha hecho el canto, que fue un gran marito, y me dijo, vas a vivir el reino de los directores de escenas y que no te pase nada. No, yo creo que lo ha dicho, lo ha dicho, sí. Totalmente. Sí. Esa es la historia de la ópera, ¿qué pasa con la ópera española? O sea, porque los autores, primero, han a lo mejor desechado... Esa es la historia de la ópera española, que se han enfocado más en la ópera española, lo ha llamado a los perros chicos. Pero quizás, todos los autores, algunas obras, pues se confusieron muy poco. Y luego, la representación que hacen también de la ópera española, que es clarísimo, ¿no? Claro. Sí. Realmente se han enfocado, generalmente, como ustedes parecen de la tarzuela, porque sabían que allí tenían una salida de un teatro de la tarzuela y que competir con la ópera italiana, pues era complicado, ¿no? Sí, hay algunas relaciones que lindan un poco entre la ópera y la tarzuela, si no ocurre en Marina, por ejemplo. Yo pienso que la competencia de la tarzuela no está en la ópera, sino en la opereta. No la competencia. Hablamos de que, tanto en Francia como en Viena, tienes ópereta, donde los cantantes, por cierto, que hacen allí ópereta tienen mucho más caché que nosotros si nos dedicamos a la tarzuela en algunos círculos que llaman zarzueleros. Sí. Cuando no saben que cantar zarzuela es mucho más difícil que cantar ópera. Y, perdóname, solo una pequeña corrección. El género chico es una parte de la zarzuela. Las zarzuelas grandes, Luisa Fernanda, Gavilanes, etc., se llaman sólo zarzuelas. El género chico son aquellas obras que, por duración, duran aproximadamente una hora. Sí, por revoltosa. Y por eso se llama género chico, aunque tenemos a veces la tendencia a decir, las zarzuelas es el género chico. No. El género chico es una parte de las zarzuelas. Y, desde luego, nosotros, como en casi todas las países españolas, tenemos un problema en España. Que todo lo que viene de fuera es mejor que lo nuestro. Y eso no es verdad. Hay zarzuelas maravillosas, que he hecho con un buen elenco y con una buena producción. Ya la zarzuela a veces da esa imagen. Se pueden competir con cualquier producción musical del mundo, sea opereta, sea ópera, sea musical, incluso americana. Pero, a veces, tenemos tendencia, digamos, a denosparlo. No, porque no decía con ánimo problema. Hace años que tengo la ONU en la zarzuela y voy. ¿Por qué no solo se dedica a ir a la zarzuela porque es el centro mundial de la zarzuela? ¿Por qué? Eso va en función de los directores artísticos. Claro, te voy. Cada momento, ahora tengo un director artístico italiano y, bueno, pues con la programación se puede ver que hay óperas de ahí. Sí. Bueno, que siempre la zarzuela ha albergado ópera contemporánea y muchas cosas a la parte de la zarzuela, pero es verdad que son unos momentos de programación escasa. Y, por desgracia, ahora estamos en unos momentos que la zarzuela, las compañías de toda la vida, no hay sumenciones, no hay ayudas, la mayor parte de la zonatología, y han tenido que renunciar a orquestas y coras en un formato reducido para que la zarzuela no muera. Porque es la realidad. Es la realidad. Nosotros sabemos lo que es eso. Y, por desgracia, los que tienen capacidad para sacar óperas españolas son los teatros grandes, los teatros estatales, que no dependen de una taquilla para sobrevivir o de arruinarse para ahí. Y, si hay unas óperas, nada de ellos. En las opciones españolas, además, a mí se me ocurre en las bolondrinas, se me ocurre de óperas que son de corte ya contemporáneo. No, de los y pico, nada de honores. No solo Marina, que es la que más se representa, ya de un corte belista, inspirador ya en la composición tipo fusil, que fuera de España sí se hace y son muy valoradas. Pero eso depende de los teatros que pueden hacerlo. Hay un autor que yo lo descubrí en el año que se hizo hace poco su aniversario, digamos, que es Albéni, que en España se le consideraba un compositor para la música de Balenciano, que era un maravilloso pianista y un maravilloso compositor para Belén. Pero realmente Albéni, toda su vida, lo que él hizo fue componer ópera. Lo que pasa es que le contrataban en Inglaterra. Tiene dos reemplos de las escritas en inglés. Y, entonces, yo tuve la suerte de poder cantar Merlin. Me contrataron para cantar Merlin. Y luego canté una especie de zarzuela que se llama San Antonio de la Florida, también. Entonces ahí yo, al ir a cantar esa obra, nosotros siempre nos preparamos antes, nos informamos, si no conocemos información para hacer mejor, interpretar mejor la obra. Y yo sí siempre, a mí es una cosa que me da siempre mucha pena, porque Albéni se murió pensando que había fracasado. Porque aquí nunca se le había reconocido en España como... Sin embargo, tienen unas obras... Y la música es alucinante, o sea, lo de Merlin, la música es como Wagner, lo que pasa es que tienen los tintes de la música española. Y es alucinante, es una cosa distinta. El oído se refresca por escuchar eso. Y es más, una ópera de Granados, María de Carmen, se estrenó, no hace muchos años, en la ópera de Huesco, en Irlanda. Así es que, figuramos que fuera se estrenan óperas españolas. No, aquí, menos habitual. Pero fuera se estrenan y son monorados. Así que no queda ese rayo de esperanza de que existe esa evolución. Pero a la ópera española hay. Lo que pasa es que aquí no... Lo que hay no se pone y habrá cosas también desconocidas. Porque el caso de Merlin fue un loco que le dio por buscarlo, buscarlo, y lo encontró ahí en Barcelona, en un sitio que no lo dejaban entrar, en una biblioteca, y estaba en un cajón, en una cantería. Entonces, yo pienso que, ya que tenemos la oportunidad, deberíamos reivindicar, nosotros como músicos, ese tipo de cosas. Y no olvidar esa imagen de... España está dentro de Europa. O sea, la ópera es un centro puramente europeo, digamos, ¿no? Entonces, no tenemos eso, tenemos eso, la ópera, ópera española, o hay intérpretes de óperas muy famosas españolas, pero más grandes, hay muchísimos. Pero luego hay cosas que tenemos, óperas españolas, lo que pasa es que nosotros mismos no las promocionamos. Pero, a ver, ahí ya tenemos lo nuestro, y luego tenemos además, como europeos, lo que es la cultura europea también. Por ejemplo, también hay... En la actualidad se componen óperas españolas. También. Más que zarzuelas, ¿no? Claro, claro. Entonces, por ejemplo, Ricardo Iorca, ha compuesto las horas vacías, que se estrenó en Lincoln Center, en Estados Unidos, está ahora componiendo otra ópera, y bueno, ya hay otros compositores. Lo que pasa es que es un lenguaje distinto del que se presentaba... Sí, más moderno, bueno, en su momento. No sé si hay alguna pregunta más. Yo quería preguntarte, Elena, porque he comentado antes la dificultad de un papel como Violeta que es un papel tan caleidoscópico, ¿no? Que necesita tantas sopranos distintas metidas en una, ¿no? Entonces, ¿cómo te lo planteas tú y cómo lo enfocas? Es verdad que hay mucha polémica del tipo de soprano de Violeta, ¿no? Porque es un papel que escribió Verdi para su segunda esposa, una soprano que cantó desde Nabucco a Rigoleta, al gimnasio y a la canta en Ligeras, a Nabucco, que la canta en las dramáticas de coloratura. También es cierto, pues eso, que ha habido una evolución psicológica de los personajes, y ahora de estar aquí, la matemática está más ligera. El concepto de Verdi no era así. Está escrito para la misma soprano, que evidentemente todos vamos variando la vocalidad por los años. Yo cuando cantaba desde hace mil años, cantaba mucho más ligerita, más reina de la lucha, la voy cantando más ligerita. Va a evolucionar la voz, y dices, ¿a voz que le evolucionaría su voz? Pero ¿cuánto? Esa es la cuestión. Violeta siempre dice, es una ligera, una lírica y una dramática. ¿Cuál es la mezcla de todo eso? ¿Cuál es la peculiaridad de esa voz? Pues una lírica... Y a 4.38. Y a 4.38, no menos de lo que se canta actualmente. Por lo tanto, se podría decir una especie de lírica con coloratura, que es más o menos de lo que estoy cantando yo ahora. Claro, ¿cuál es la dificultad que el primer acto tiene el área que cantaba antes? Bueno, el área de la parte de la cabaleza, no del área, que es aguda. Pero luego, claro, tienes que afrontar el peso del personaje. No es que sea tan grave vocalmente, pero sí el peso emocional. Y si tu voz es demasiado liviana, demasiado suave, demasiado aniñada, por mucha visera que le quieras poner, no da ese dramatismo. Lo importante de una cantante, si es tan ligera, o es tan dramatismo. Lo importante es que cuando se te ponga la orquesta antes se te oigan. Y que la gente perciba la emoción del personaje. Yo creo que esa es la sorpresa. Es más esa peculiaridad, creo. Oye, has comentado una cosa interesante que... No sé si todo el mundo lo sabe, pero cuando los compositores escribían una ópera, escribían, teniendo en mente ciertos cantantes en concreto. Escribían, específicamente para la vocalidad de esa persona. También estaban tanto pensando en la posteridad. Estaban pensando en que ese papel... Tenían sus musas y su... Porque, por ejemplo, Berlini, pues tenía María Malibra, y era Rubini, se llamaba el tenor Rubini, que es demoniadamente difícil para los tenores actuales, porque además se cantaba en otro concepto, distinto. El tenor, el agudo, era de... No es como hoy en día, era de cabeza, era falsetado. Era falsetado. Y además se hace impuritaria hoy en día, con la vocalidad de los tenores actuales, y es como, Dios, qué difícil es esto. Entonces, claro, hemos ido evolucionando, y hay que tener en cuenta todos esos cambios. Y yo soy impartida de tampoco olvidarnos del origen. Cuando no, esto es más dramático, bueno, ¿cuál es el origen real del tipo de voz y del compositor? Tener todo un poquito en cuenta, ¿no? La evolución y el pasado. Fíjate, que hablábamos antes de que el español no se promueve lo suficiente, hablan de María Malibran, que es Circa, Circa de Marló García, que aparte de ser el creador de un tratado de canto, que hoy en día todavía se utiliza... Sí, es el origen del vercan, pero yo no en Europa y en el mundo. Gracias a ese señor existe toda esta evolución. Marló García, sevillano, que fue padre de María Malibran y de Felipe Arroz, uno de todas las sopranos más importantes de la época, que fue el primero que llegó a ver a Estados Unidos, que tuvo un trato con Dafonte en Nueva York, estando con las pautas de Monsa Dafonte, o sea, empresario, compositor, y él mismo, cantante, para el cual Rosini escribió algunos papeles, por ejemplo, Marló de Sevilla, que está escrito para la obra. El loteo, sí, a mí. El loteo de Rosini, en el fin. Entonces, Marló García, yo modestamente puse mi planeta de arena hace varios años en Nueva York, cuando le organizé un concierto de homenaje a Marló García, en Carnival, y la verdad que, yo creo que es importante reivindicar la figura de la gente así, y, bueno. Y, hermano, una cosa, una cosa, una cosa que pienso. Manuel García está considerado como el fundador de la Opera Española. Es que es un trabajo de la Opera Española, pero no no garcía que me encanta. Es que es un fenómeno. Aquí estamos en una escuela, ¿no? Pues eso. Me ha preguntado eso en la Opera Española, que se considera el fundador de la Opera Española por una carta que escribió a unos mecenas. Hay una carta que han escrito a él, y en esa carta es lo que él, dice en la carta lo que quiere hacer, lo que dice con el viaje de Málaga a Madrid, lo volvió y lo volvió otra vez. Porque luego era un hombre que era un hombre, era un hombre, el hombre puramente de lo que es, del romanticismo. Porque él estuvo varias veces en la cárcel, o sea, era un hombre pertenciero, con una edad de hecho, se quedaron, un personaje de novena, así como, no sé, como la triste, una cosa así. Porque tenía esa mezcla de todo. Luego estaba vendido también en temas políticos, era una cosa de la edad. Un revolucionario. Sí, sí, sí. Estaba con la censura, tocacía, cosas que no gustaban, se arruinaba, volvía atrás. Yo era médico de Rossini, y allí realizaban las historias musicales nocturnas, etc. Y entonces también, Rossini lo hizo siempre, y él también. Él hacía, como ayudaba a los artistas españoles que iban allí a hacer carreras, guitarristas y tal, y a través de esos conciertos que hacían para la gente que tenía dinero, o la casa de Rossini. Y bueno, es muy interesante, la vida de este hombre, es muy interesante. Vamos, que puedes hacer una conferencia con nosotros. Bueno, la segunda parte de esta... ¿Podéis ir a cambiar el ticket del coche? Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por venir, y por vuestra paciencia. Aplausos. 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 Aplausos.